Ya no dije nada, pero el guay no estoy esperando La primera vez que mirar atrás en verte Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si al cruzar fronteras te deja hasta algo más Estrella fugaz, regala al mundo algo que contar Sensaciones avecinas, con nueva gente Se libera la fatiga, sin desprenderse La primera vez perdida es la más fuerte La primera vez que mirar atrás en verte Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si al cruzar fronteras te deja hasta algo más Estrella fugaz, regala al mundo algo que contar Si tan solo fuera dejar esta ciudad Si al cruzar fronteras te deja hasta algo más Estrella fugaz, regala al mundo algo que contar 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 Regala al mundo algo que contar